Hoy mi canto no va al cielo, ni al sol que me ilumina Hoy no canto al censor, que me alegra cada día Tampoco canto a la pena, a la tristeza o a la alegría Ni a la estrella, ni a la luna, aunque me hagan compañía Ni al amor, ni al desamor, que me siguen por mi vida Hoy yo canto porque sí, solo porque tengo ganas Hoy yo canto por cantar, para que me escuche mi alma Hoy yo canto porque sí Solo porque tengo ganas Hoy yo canto por cantar, para que me escuche mi alma Hoy yo canto porque sí Hoy yo canto por cantar, para que me escuche mi alma Hoy yo canto porque sí, solo porque no me escuche mi alma Hoy yo canto por cantar, para que me escuche mi alma